Hola mis amigos que tal bienvenidos a un nuevo video este video que quiero tratar hoy es mostrarles a ustedes como inyectarle gas al sistema del aire acondicionado bueno lo primero que necesitamos es una manguera como esta que tenga esta opción esta palanquita ya les mostraré mas adelante para que es esta palanquita y bueno y también lo que necesitamos es como pues necesitamos nuestro bote de gas yo tengo dos aquí uno de 12 y uno de 14 ahorita les explicaré de que se trata bueno yo anteriormente hice un video sobre este tema un video de como inyectarle gas al aire acondicionado y ha tenido éxito la respuesta de la gente ha sido buena los comentarios buenos siempre hay un par de haters por ahí pero no importa seguimos adelante entonces este video se trata de mejorar aquel video que subí aproximadamente hace dos años y la manguera que tenía que usé en ese tiempo era totalmente diferente a esta no tenía esta opción era una manguera más simple pero igual funciona y no es que esté haciendo este video porque aquel video no sirve no aquel video es una manera diferente de como inyectarle gas ahora mismo les explicaré por qué antes de ir al motor de mi carro quiero explicarles a ustedes en donde pueden comprar esto lo pueden comprar en un auto par bueno yo este lo compré en walmart ya que en walmart es más asequible es más barato ya que si lo compran en un auto son en advents o en un napa o en cualquier otro auto par les saldrá un poco más caro así que yo decidí comprar este en walmart hay botellas de gas que ya vienen con la manguera lista para inyectar el gas pero es una manguera diferente a esta y yo les recomiendo que compren la botella por separado y que compren una manguera exactamente igual a esta ahorita les explico por qué bueno entonces vamos al motor de mi carro y pues les enseñaré de qué se trata la botellita más pequeña y la botella más grande bien ya una vez que estamos aquí en las tuberías del aire acondicionado recuerden siempre hay que conectar la manguera en la tubería de mayor diámetro en la tubería más gruesa ya que siempre tenemos una más delgadita y una más gruesa entonces donde tenemos que conectar nuestra manguera siempre es en el tubo más grueso ya que a esto le dicen el tubo de menor presión y el tubo de mayor presión entonces nosotros donde lo tenemos que conectar es en el tubo de menor presión que es el más grueso y ahora mismo les mostraré cómo entonces vamos a quitar esta tapa entonces vamos a conectarla con la manguera ok ahí ya está conectada y simplemente lo que tenemos que hacer es encender el motor de nuestro vehículo vamos a encender el motor y lo que vamos a hacer es encender el aire acondicionado a máxima velocidad y vamos a inyectar el gas de esta manera simplemente solo vamos a conectar la manguera de esta forma y vamos a presionar esta palanquita de esta manera y ya estaremos introduciendo el gas vamos a encender el carro y el aire acondicionado nuevamente vamos a encenderlo y como les dije vamos a ponerlo en aire frío a máxima velocidad ahí está ahora vamos a inyectar el gas como les dije nunca hay que olvidar encender el auto y encender el aire acondicionado y a máxima velocidad ahora vamos a agitar nuestra botella de gas que quede bien agitada para que agarre más presión vamos a conectar la manguera de esta forma ok ya tenemos conectada nuestra botella a la manguera y ahora lo que vamos a hacer es simplemente conectar la manguera al sistema a la tubería de esta manera y ahora lo que vamos a hacer es presionar esta palanquita que anteriormente les dije que les explicaría para qué es y como ya les mostré para qué era era para sacar el gas antiguo de nuestro sistema y también para inyectar nuestro gas nuevo de esta manera ahí estamos sintiendo que nuestra botella se empieza a poner fría no le vamos a presionar totalmente fuerte ahí como escuchamos el motor del carro hizo un cambio de sonido y es porque empezó a trabajar el motor del aire acondicionado recuerden siempre agitar la botella mientras se esté introduciendo el gas nuestra botella se tiene que poner fría por fuera cuando la botella esté fría es que el gas se está introduciendo exitosamente como ven ahí se está inyectando el gas exitosamente y si podemos escuchar el sonido que hace el motor cuando el motor del aire acondicionado está funcionando tenemos que presionar esta palanquita reguladamente ni tan fuerte ni tan suave tenemos que tenerla presionada regularmente podemos ir a checar el aire acondicionado a ver si está trabajando ya con el aire frío y no todavía no pero el gas apenas va por la mitad entonces tendríamos que ingresar toda la botella para que tal vez empecemos a sentir ya que ya que como le sacamos todo el gas viejo entonces en la parte de abajo todavía no tiene gas y tiene que inyectarse toda la botella para que empiece a recorrer el gas por todo el sistema ok finalmente hemos finalizado de ingresar el gas entonces ahora vamos a desconectarlo y vamos a checar la presión como pueden ver ahí está en verde y la aguja se está meñando quiere decir que aún necesita gas y bien vamos a asesorarnos que la temperatura esté bien nunca les explique como se conecta la manguera a la tubería o al tubo simplemente esto solo se jala hacia atrás de esta manera lo pueden hacer con los dos dedos jalarlo hacia atrás y ya después solo lo lo conectan lo apretan un poco de esta manera y ahí sueltan esta parte así y ahí queda conectado bueno esta es la presión que tiene mi sistema ahora mismo y pues creo que le falta de 8 a 10 onzas yo tengo otra botella para completar las onzas de mi sistema que en total le voy a poner como 30 onzas vamos a desconectar esta manguera y otra cosa si ustedes tienen una manguera más sencilla que es como esta vamos a hacer el mismo procedimiento de la conexión vamos a presionar esto hacia atrás lo vamos a jalar de esta manera lo podemos hacer con los dos dedos de esta manera así lo vamos a hacer hacia atrás lo ingresamos y luego lo presionamos fuerte y ahí lo dejamos conectado entonces para usarla una manguera más sencilla sin manivela como podemos ver esta no tiene ningún tipo de manivela pero es el mismo procedimiento ya que como esta no tenemos ningún tipo de manivela pero la la introducción de gas es automática entonces solo vamos a conectar la manguera a la botella y ahí y ahí escuchamos un poco de derrame de de gas entonces ahora solo lo vamos a conectar al tubo del sistema ok ahí está ahí sentimos cuando el gas empezó a introducir y esta es la presión que tenemos pasó de la línea maría a la línea roja en total ya que primero estaba en la línea maría y la entre la línea maría y la roja y ahora solamente está en rojo y entonces solo la tenemos que voltear un poco para abajo o para así la podemos estar meneando de a poquito sin batirla mucho solamente meneándola así para arriba para abajo y para que el gas salga con más facilidad de la botella y otra cosa que también tengo que decirles y es que tienen que tocar el tubo por donde estamos introduciendo el gas si ese tubo se empieza a poner frío es que la recarga está siendo exitosa si el tubo no cambia la temperatura si el tubo está caliente es que algo anda mal el tubo siempre se tiene que poner bastante frío o húmedo por fuera para saber si la recarga está siendo exitosa bueno espero les haya ayudado y bueno suscríbanse a mi canal si no están suscritos regálenme un like y bueno nos vemos en un próximo video